¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El chocas, niño! ¡Si lo están explicando es por algo! ¡Suscríbete al canal! Cuando están listos para la batalla final, los atacantes se reúnen en la entrada del calamar. Para ganar, los atacantes deben golpear con el pie el pequeño espacio en la cabeza del calamar. Y si la defensiva te empuja fuera de la línea del calamar... ¡Mueres! ¡Sí! ¡Mueres! Güey, y aquí es una buena para la transición. Y que aquí haya la transición donde el chocas está muerto, güey, contra Oli. ¡Vamos, vamos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Si pisas la línea de meta, debes gritar victoria! En ese momento, me sentí como si fuera el dueño del mundo. ¡Estaba eufórico! ¡Oye, Shrek! ¡Oiga, mi no! ¡Me ahorcó! ¡Oiga! Ok, tienes que caminar... Entendí bien. Es caminar sobre esa línea, llegar, luego cruzar al otro lado, sales... Y luego, ahora... ¡Se los dije, güey! ¡Se los dije, güey! ¡Iba a ser la pinche transición! ¡Se los dije, güey! ¡Se los dije, güey! Era momento para una transición. Top 10 transiciones de la historia del cine, güey. ¡Lo sabía, güey! ¡Lo sabía! Tenían que hacerlo, sí o sí. ¡Spoiler! ¡Es como la serie, pendejo! ¡Es como la serie! Creo que en la serie pasa lo mismo, ¿no? Bueno, no duró tanto, ¿sabes? En cuanto dijo empezar, el loli fue y navajeó el pinche chocas, güey. ¡Je, je! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, de verdad. Lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¡Ese audio es de verdad! Creo que Oli sí lo dijo. Lo siento. Como que le entraron los nervios, güey. Se sentí como que de verga, güey. ¿Sabes? El audio original, güey. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Oh, mierda! Blow me to the moon ¡Oh, mierda! ¡No! Es el de la máscara, güey. ¿Quién habrá hecho el cover, güey? Dile a Elish, güey Es amor ¿Es Elisa? No, no creo ¿O sí canta? ¿Sí? Oh, qué go... ¡Ey! ¡Ey! El spam, ¿no? ¡Ah, perru, güey! ¿Pero por qué le dijeron uno de cucaracha, güey? Como así, molo ¡Eso es el fronman speaking! ¡Eso es el fronman speaking! ¡Preparecimientos para los juegos son completos! Oye, ¿pero por qué está...? ¡Ey! ¡Lo tengo en inglés! ¡Pero por qué lo tengo en inglés! ¡Yo tengo el juego en español! ¡No! ¡Tengo el juego en español! ¡O el güey habló en inglés! Así está con todos Es una referencia, güey A que va a haber gringos, güey Y que va a ser en Texas Texas, old man I came from Texas Right here Everywhere's a cowboy Me vieron, güerito Radiador Spring, güey Life is a highway I'm gonna ride it all night long If you are the ra... ¡Ojalá la plaste, güey! ¡No, no, no! Es aguas calientes ¡Puleros, güey! Así no se... Ahí llevan a los nuevos participantes, güey A nosotros, güey ¡A la verga, güey! Por ahí yo vivo, güey Atrás de ese monte La rocío, güey Por ahí vive Casi le gana a la cinemática de Romigeo, eh Casi, güey Obviamente es broma, güey Porque luego sí Igual riqueza la sangre In other words I love you ¡V daher! Ina, ina, no! ¡Sprint! ¿Cuánto habrán pagado, güey, para que saliera a su esquina ahí, güey? Yo quiero que salga la mija, güey. Ringcraft le gana, güey. Uno de esos debe ser la papunutria, güey. Estoy seguro, güey. El piso es la ralega. El piso es la ralega. ¿Se va a quitar la máscara? ¿Habrá un infiltrado? ¿El policía? Nos van a meter más lore, güey. Se cambiaron el traje de color. Uyuyuyuyuyuyuy ¡Eh! ¡Eh! ¿Ese es cuando Galaga? Pues es Pac-Man, yo sé, pero era referencia a los Avengers ¿Ese es cuando Pac-Man? ¿Sí dice Galaga? No, sí dice Galaga ¿O convirtieron a Oli en un guardia? No, no, no lo dudo ¿O igual y sí? ¡Survival Cop! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Survival Cop 2! ¡Suscríbete! Por favor, pasar a la sala de juegos El último en llegar puede ser asesinado ¡Jugadores! Oye, mi trapito ¡Camaral en 4! Oye ¿Qué pedo con el 5, güey? Se le subió un poquito de daño Fuera de mamadas, güey Es un deleite audiovisual Eso Quieras o no Ver esto en Minecraft Es un deleite audiovisual Episodio 1 Un día de suerte ¿Qué? No, güey La suerte, güey El factor suerte Nunca está de mi lado, güey ¿Cuál? ¿Y? ¿Y? ¿Hola? ¡Ah! ¿Hola? Uy, déjale bajo los chums, güey Porque si como que le peto un poquito, eh Es que estoy en 18, mamón ¡Hola, verga, la verga, la verga! ¡Hola, verga! No, es que también son 200 changos aquí, güey ¡Spoilers! ¡Spoilers, spoilers! ¡La pared, la pared, la pared! Agregaron eso, ¿vieron? Agregaron eso para moverte entre las camas, güey Como los puentes ¡Ujú! El primero va a ser Pamplona, güey Lo de los toros Sí, ¿no? Así se le llama lo de los toros en España La Pamplona Donde corren de toros, güey Lo que habíamos visto en el tráiler ¡Ay, no, güey! Estos imperos Perchita ¿Por qué no ven la pared? ¡Miren la pared! ¡Miren la pared! Hay una casa y una muñeca Lo del lobo ¿Toreada? ¿Es Toreada? No, según yo Ah, Pamplona es el sitio, ¿no? Luz verde, luz roja, ¿será? ¿What? Ese es el Rich, güey Ese es el skin del Rich, ¿no? ¡Ah, no! No, espérate, no ¿Qué es eso, güey? ¿Una cola? Pero, ahora Ah, mira Eufonia Ok ¿El suelo es lava? Es como aire Una bolsa Esto es la cárcel ¡Prim! ¡Quítate la gafa que no hay de sol que está en una casa! ¿Qué me está contando? ¡Hola! Boludo Creo que estamos en México así que las gafas de sol me vienen de 10 Ok, ahí ahí las están tapando con algo, mira ¿Esto es un spoiler de las pruebas? Yo os he avisado ¿Son ojos? ¡Cada, boto de mierda! Bueno, joder el imbécil Mira, es que o sea, esa es como la altura de los ojos, güey ¡Ay! ¡Graciasillo, eh! ¡Ya empezamos! ¡No, gracias, señor! ¿Eso será la boca? ¿What? Ah, eso es de oro Yo me asusté, güey No oigo, no hablo y no escucho Ojos, bocas y oídos Ojos, bocas y oídos ¡Sí, verdad! ¡No estoy loco! Pero ¿Qué será eso, güey? El ahorcado, güey ¿Qué es eso? Es una cubeta Se está aventando como algo, mira Como béisbol, ¿no? Y el juego del calamar, güey Ahora sí va a ser el juego del camalar, güey Jalar la cuerda no creo, güey Se corren, se corren No te preocupes ¡Luce! Bocadillo Bocadillo No te favorece Verga, güey Ok Acá todo bien ¡Ah! La última vez empezaba de izquierda a derecha, ¿no? Güey, estoy seguro que esto va a ser primero, güey Estoy seguro que esto va a ser primero, güey ¡Rick! ¡I love your map making! Yo también Aquí hay que cogerse un toro Ok Aquí a la abuela Aquí básicamente hay que esperar a que te visite un testigo de Jehová Ok En este juego básicamente tienes que tener un pequeño ejército de niños Ok Como Michael Jackson Este de aquí básicamente te van a te van a Te van a Te van a poner un plug anal, ¿no? Entre muchos hitos Ah Y te van a poner un plug anal aparte Me lo sé todos Me lo sé todos Ok A ver Este de aquí es crear tu propio estudio Oh, ok, ok, ok Este es de crear tu propia plataforma de directos Y este Y este de aquí en medio es pasar por una funa, ¿no? Con tu estudio Estamos descubriendo todos los juegos a Choche Llámenlos de todos Chicos ¿Y este, güey? Están ya puestos los los jeroglíficos Me voy Tengo que buscar a mis amigos, güey Las noches me matan ¿Roger? No, no ¡Roger! ¡Roger! ¡No! ¿Qué tal? No, amigo tranquilo ¿Han visto a Roger? ¿Roger? ¡Roger! ¡Maní! ¿Qué haces? ¡Añí! ¡Añí! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! Oye, ¿dónde está Roger, güey? Eres el número 71 Soy el 71, güey El número más rico en el sexo Oye, ¿dónde está? Vamos a buscar a Roger ¡Eh, lo vi! ¡Lo veo, lo veo! ¡Está acá, está acá! ¡Roger! Ay, debe de estar hablando con gente de Estados Unidos Ya se está juntando con los gringos, güey Sí, ya, güey Está aquí arriba ¡Roger! ¡Sal de ahí! ¡Esa no es tu familia, Roger! ¡Muchas tickets! ¡Roger! ¡Búscalos, búscalos! ¡Roger! ¡Roger! ¡Aló! 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 ¡Quítate, quítate, hijo de puta! ¿Por qué, pendejo? ¿Por qué? ¡Chúpame un huevo! ¿Pues ya te permitió? No, no, estoy... Estoy normal Después de que me enfermas, cabrón Oigan, ¿aunces a mí se les va laggeado? Sí, un poquito los FPS pero son 200 changos en una sala, güey imagínate ¿Ya vieron los juegos? Están en las paredes los juegos, güey ¿Quieren ir a verlos? ¡Vengan! ¡Loser Fruit! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá, acá! ¡Vengan! Miren Y creo que empezará con este, güey No mames Solo del trailer, güey Los toros, güey ¡No mames! ¡Increíble! ¡Sorenga! ¿Aldo? ¿Aldo qué no me oyes? No, este es el de lobo, ¿no? Sí, sí, sí Este debe ser el del... Este es el de lobo sin pedos, ajá Sí, esta es la del lobo, pero... Es Jackie Este es... Juan me dijo que este no era un ejército de niños Y este es que te pican el culo Este te mete en un plug anal y luego acá continúan, ¿ven? ¿Por qué te escuchas como en una... en un garrafón, güey? Mira Mira Aquí hay un... Pues aquí está, pendejo Mira, güey Eso es como, ¿sabe qué? Miren aquí Este es de no ver no hablar ni oír Y luego, ¿ven? Este es de Auronplay Ven, ven, ven Revers, vení, vení Revers, acá continúan Te valió verga, güey Erga, güey Chocas, esta vez no tendrás tanta suerte, Chocas Cuidado ¿Qué? ¿A qué subes? ¿A qué subes? Uy, güey Mientras no haya Mientras no haya noche triste, güey Ey, yo ¿Está bien, cuaguerí? No, no, no te voy a hablar Yo, hey Bro Es genial Que te invadí a este event Minecraft Survival Cup Es muy genial, güey Que tenemos, ¿sabes? Usa streamers aquí Si hablo español, Aldo No te preocupes Si quieres que hablo inglés Me tienes que picar el botón Como Buzz Lightyear A ver Yo, ¿qué es bueno, güey? And beyond Take off your clothes Let me see your ass Take off your clothes And let me see that ass Yes, sir Cluck, juicy Everything I like That's perfect Speed me Speed me No Chingue su madre Vida Ayuna Verga, güey El JH, güey Lo reconocí, güey Falta X JH, sea serio ¿Quieres unas bandidas o qué? Está el JH, güey Caminando Verga, güey Verga, güey Supongo que no puede subir para allá Neta A ver Ya había, ya había tu amiga En tu versión Eh, eh, ya había esta amiga Adivina, adivina quién me encontró Bueno, un gusto, un gusto A mí no es Bad Bunny, güey ¿Quién es Alco? ¿Albunny? ¿Albunny? Ajá Yo la encontré Cuando configure mi voz, güey ¿Sabes? Yo sé cómo encontrarla ¡Ey, Star Yuki! ¡Ey, Star Yuki! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo se encuentran perros? ¡Ey, Star Yuki! ¿Por qué suena como Nimu? Oye Suena como Nimu, güey ¿Por qué, güey? ¿La cambiaron? Ya sé, ya sé que me van a matar, perros Pero no me van a matar Ustedes Ey, no te vamos a matar, Star Yuki Somos amigos, men, ¿eh? Fue lo primero que me dijo la River, ¿eh? Me ibas a matar, ¿verdad, Mariana? Yo tampoco te voy a matar Ella está inventando cosas Ella está inventando Dice que fue lo primero que le dijiste Me dijo algo como de que Nada, no te preocupes Yo la voy a matar Yo te quiero a ti Yo te voy a matar Ay, no, yo he llegado a Moblitz, men, no ¿Cómo se encuentran? ¡Ey, déjala, güey! Déjala a Filisposa Hola, Aldo Hola, Roger Hola, Star Yuki ¿Cómo están? Hola Hola, buenas, ¿qué tal? ¡Focus! ¡Hola, Focus! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Focus? Hola, ¿qué pasa, Focus? ¿Qué pasa, Focus? ¿Me escuchas el mismo micrófono? ¿Me nací con ruido de fondo? ¿También me he visto la de Animales? ¿Cómo? No, 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 no ¿Cómo? ¡Focus, se puede dar un beso para empezar con suerte? Eh, no Sin bichos Focus, Focus te puedo besar yo Focus te puedo besar yo Amigos No, 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 no ¿Por qué no? Bueno, está bien ¡Focus! 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 Ven, Aldo, venme ¡Focus! ¡Focus! ¿Qué pasó, qué pasó? Yo creo que como buen compa Ajá Como buen compa Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar a las oportunidades Cargata, Mariana Sí ¡Focusito! ¡Focusito! Te voy a matar a la verga todo, Focus ¡Ponte verga, güey! Te voy a buscar a mí, güey ¡No, no, no! ¡A mí no, eh! ¡A mí no, eh! ¡A mí no, eh! ¿Testadicasso? ¿Testadicasso? ¿Qué significa eso? Cuando alguien te toque los huevos Cuando alguien te toque los huevos Tú dile ¡Testadicasso! 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 ¿Qué quiere? ¡Testadicasso! 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 No sé qué quiere decir ¿Eso qué es? ¡Testadicasso! ¡Porca putina! ¡Porca putina! ¡Porca putina! ¡Ajá también yo, puerca! Eso suena como a puta puerca, ¿no? ¡Porca puta! ¡Tú lo dices! Ahí, en italiano, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Porca putina! ¡Testadicasso! ¡Porca putina! ¡Testadicasso! ¡Testadicasso! ¡Tú, tú, dilo siempre! Cuando te tocan los huevos si quieres quedar muy pro, ¡Testadicasso! Ok, ok, ok. ¡Testadicasso! ¡Testadicasso! ¡Porta puerca! ¡Testadicasso! ¡Porca putina! ¡No, no, no! ¡Porca putina! ¡Porca putina! ¡Porca putina, Focus! ¡Porca putina, Focus! ¡No, no, no! ¡Testadicasso, Focus! ¡Porta putina! ¡Testadicasso, Focus! ¡Porta porcana! ¡Cañaros ya, hombre! ¡Cañaros ya, hombre! ¡Chicotana, Focus! ¡Nada, nada! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Dulce, por favor. No, ¿por qué, Focus? ¿Por qué? Que aparezca un guardia y los acribilla. ¡Porta porcana! ¡Testadicasso, Focus! ¡Porta porcana, Focus! ¡Te estoy ganando! ¡Te estás ganando! ¡T-te estás ganando! ¡Todos los botellazos! ¡Porta porcana, Focus! ¡Porta porcana, Focus! ¡Te estoy dedicando porca putana, Focus! ¡Pero no me enamoré! ¡Pero no me enamoré! ¡Madre mía, de verdad! ¡Qué novedad es! Roger, ¿qué vamos a hacer, güey? ¿Qué pasa? No pasa nada. Tengo muchos nervios, güey. La pancita se me siente así bien rara, güey. Yo también, güey. Yo ahorita fui a cagar, pero vino horrible, ¿eh? Horrible fui a cagar. Yo me tomé un pepto, güey, porque sabía, güey. Yo también sabía lo que iba a pasar, güey. Me chingué así un pepto, güey. Me chingué así un pepto, güey. ¿Por qué no me tomé un pepto, güey? Sí, sí, güey. No sé, güey. Vamos a buscar a Jotachi, güey. Ahorita lo vi, güey. Andaba caminando así. ¡Hola, amigos! A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Pero dónde está Losvaldo, güey? Busca, busca, busca. Tenemos que llevarlo a él, güey. No sé, güey, lo perdimos. ¿A Losvaldo, Rivers? ¿Lo has visto? ¡Lisa! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Hola, Misa! ¡Hola, Misa! ¡Hola, Misa! ¡Hola, Misa! ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hola, ¿te gusta un poquito? ¡Rivers, hola! Uy, me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey, Marta Ibañez! ¡Ey! Ya tengo... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Brrr! ¿Cómo que se crasheó? ¿Cómo se estaba a crashear? ¿Pero ya aprendiste de nuevo? ¡Gracias! ¡Ah, bueno! ¿Ya viste los juegos que salen en la pared? ¡Hola, Misa! ¡Misa! ¡Allá! ¡Están juntadas las paredes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ale! 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 Y que vos estabas ahí solito en la escuela anterior. Así me siento yo de todo el rato. ¡Mr Flip! ¡Jajajajajajaja! Como ese patito. Como ese patito. Con los zapados, ¿eh? ¡Disfrutalo, disfrútalo mucho! ¡Eh, muchas gracias, muchas gracias! ¡Mister Flip! ¡Mister Flip! Mucho valido, muchos éxitos. ¡Mr Flip, mira lo que me enseñaron, güey! ¡Ah! Yo creo que va a ser por... ¡Porta Porcana Test Stereicazzo! ¡Ah, ¿ne serio? ¿Qué te enseñaron, qué te enseñaron un poquito? ¡Porta Porcana Test Stereicazzo! No, así no era, güey Era porcapitana Porcapitana, testericazo Porcapitana, testericazo, ¿qué significa? No sé, pero me dijeron que cuando te sientas mal Se lo digas a cualquier persona que tenga Porcapitana, testericazo Yo también tengo eso Yo también tengo eso ¿Cómo era, Aldo? ¿Cómo era, Aldo? Porcapitana, testericazo Porcapitana, testericazo Porcapitana, testericazo Porcapitana, testericazo Porcapitana, testericazo Porcapitana, testericazo Y eso es cuando tú quieras Ah, es como para introducirte a alguien, güey, ¿sabes? O sea, llegas y le hablas a alguien Y le llegas y le dices, hey, ¿qué pasa? Porcapitana, testericazo No, pendejo, pero eso Aldo, es porca, porca Porcapitana Ah, porca es el de la bella y la bestia, güey, sí, es cierto, güey Sí, el de Dragon Ball Rap, ese no, eso no Ok, porcapitana, testericazo Hola, mafer Hola, mafer ¿Estás seguro que no estoy insultando? No, es como, es como Y trae aquí más, algo así, güey, ¿sabes? Estoy bien nerviosa Guatashi wa, Aldo des Muy bien, muy bien O sea, antes de cara conmigo Hay que decirle eso Guatashi wa, así, güey, ¿sabes? Aldo des Así, güey, dices Porcapitana, testericazo Oye, hermano No sé ni siquiera qué idioma es ¿Qué idioma es, hermano? Nah, Wal ¡Hombre! Oye, ¿dónde están los baldos, güey? Gilbert ¿Dónde está el pincho baldo? Aquí está, lo escuché, güey Detector de putos, detector de putos ¿Qué quieres que le diga a Bill? Detector de putos, detector de putos 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 Detector de putos Detector de putos Para acá, güey, para acá, güey Acá, güey, por acá me miró el pelito, güey ¡Buenas collateral! Hay otro puto por aquí, güey Pero no ser mareado También creo que está entreguado Creo que es peor tira En verdad, en verdad En verdad, en verdad ¿Qué tal? No, no la encontré, güey Creo que se me rompió No, nunca más Porcapitana Y ahora, güey Años, güey Si llegamos a la final, no siendo amigas. ¿Quién fue? ¡Bendiciones! ¡Qué lindo! ¡JH, bendígame, por favor! ¡Ey! ¡Ey, Staryuki! ¡Qué bendición! ¡Vamos con todas! ¡Muchas gracias, muchas gracias, JH! ¡Estaryuki con corto aquí! ¡Gracias, gracias! ¿Por qué? ¡Me está bendiciendo! ¡Sí! ¡Ánimo, ánimo! ¡Mucho gusto! Algunas palabras de la Biblia que creen que funcionen en ese momento para todos nosotros. La mejor palabra es, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente. No temas, no desmayes, porque donde quiera que tú vayas, Dios estará contigo. Tranquilo, Dios estará con ustedes. ¡Vamos, vamos! ¡Amén! 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 Y la vez pasada fui Luigi. Justo, justo por eso. ¡Ay, Ari! ¡Ari! ¡Feliz cumple, Ari! ¡Feliz cumple! ¡Se aventó! ¡Se aventó la predicación del Víctor JH! ¡No sé! ¡Oye, Roy! ¡Cuando tú me invites! ¡Dime qué es eso! ¡El JH nos evangelizó, wey! ¡Se aventó la palabra del Señor y todo, wey! ¡Ah, wey! ¡Hola, Ari! ¡Feliz cumple! ¡María de los fajores, gracias mi salud! ¡He cantaba el Rey de Arif! ¡O hoy, por ser!! ¡El día que consa processing, lo cantamos así! ¡Ven de latest tralle! ¡Despierta! ¡T grands, Varité Goku! ¡We are the champions! ¡We are the champions! Güey, me evangelizó el Jh, güey. Me transformé como en el dog game. El pinche Jh estaba así. Y me transformé, güey. Ya no voy a decir groserías yo. Amén. Detector de... Con la B corta, ponelo ahí. ¿Qué es Jaxx? ¿Qué es Jaxx de League of Legends? ¿Dónde va? Sí, lo tenemos que bajar. ¿Dónde va? ¿Tiene el skin de Jaxx? ¡Eh! ¿Qué pedo? Perro. Con razón, mi detector de putas me trajo para acá. ¿Estabas tú? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué nego! ¿Esta vez no vas a presionar a nadie? No sé. ¿Y esta vez vas a ganar algo, güey? ¿O que sea legal? O sea, yo espero que sea legal. ¡A la ergui! ¡Buenas! ¡Oli, Oli! ¡Oli! ¡No, man! ¡No, este güey! ¡El Alec Molón se quedó en 2012, güey! ¡Con ese skin, güey! ¡No, mami! ¡Es una pinche cápsula del tiempo! ¡El pinche Alec Molón! ¡Pato! ¡Royer! ¡Es Robert Mexicana! ¡Esta va a luchar en el Bernardo! ¡Oye, Roger! ¡Dime, dime, dime! ¡Nos hace falta un güey que tiene que ver! ¡Pup, güey! ¿Lo has visto? Creo que no sabe. ¿Quién? ¡Ah! ¡Losvaldo! ¡Nos falta el visto! ¡Ey, Cristinini! ¡Hola! ¡Ey, what's good, man! ¡Ey, hello, Cristinini! ¡Hola! ¡Ey, cool! ¡Esta dejaron en marcha! ¡Ajá! ¡Esta tiene una misión secreta! ¡La de la fiesta! ¿Qué fiesta? ¡La que te va a dar esta! ¡No mames! ¡Güey, me troleó! ¡Güey, me troleó, güey! ¡Me troleó, güey! ¡Güey, nos troleó, güey! ¡Te chingó a ti, güey! ¡Yo no le respondí, güey! ¡No le respondí! ¡No! ¡No! ¡Te chingó a ti, Roger! ¡A mí no me metas en nada! ¡No, nos chingó a los dos! ¡Estamos unidos en esto, culero! ¡Detector de putos! ¡No chingó a los dos! ¡No chingó a los dos! No encuentro, güey. Mi detector de putos ya no funciona, güey. El tuyo fusil, güey. Detector de piedritas y tripas. ¡Ey! No, ¿sabes qué? Déjala aquí, déjala aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! Aquí no va a faltar el... El esencia de la IR. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está? ¡Roy, yo no lo encuentro, güey! ¡Vos estás, fogoseña! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Porca putana, testorizona! ¡Porca putana, porca putana! Vos está fogoseña. ¡Eh! ¡Cala boca, porca putana, testorizona! ¡Vos está raspadiña! ¡Mira! ¡Ah, la roción está llena! El suelo allá está lleno de baba. Pueden verlo. ¡Ah, chingó a ver! ¡Cara, tú también crees que me haces! ¡Ese es! ¡No, no, no! ¡Carola, está chiquito! ¡Carola, ya está! ¡No, pero jodeme la chiquito! ¡Nos mentiste! ¡Nos mentiste! ¡Aquí no hay baba! ¡Vieja mentirosa! Ya sé, ya entendí por qué, güey. Es que está Morán, güey. Ya entendí el moffle, güey. ¡Ah, ya entendí el meme! ¡No es cierto! ¡Cállate! A mí me dio Smash. A mí me dio Smash. No, no, es el mejor evento de la historia. Esto es increíble. O sea... Déjame, déjame apreciar. Porque poder disfrutar de esto no tiene... Roger, ¿crees que se acuerde de mí si le digo que me dio el MASH? Porque a Morán nos cae bien. ¿Crees que se acuerde de mí? ¡Mantiste está ligando con a Morán directamente! ¿Crees que...? ¿Crees que...? ¡Al vergo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No, es Speed! ¡Es Speed, güey! ¡Es Speed, no! ¡No, no es Speed, pendejo! ¡Speed no lo invitaron a ese YouTube! ¿Pero es que se llamaba Speed? ¡Fuera! A lo mejor Steve fue, güey. ¿Cómo va a ser Speed, pendejo? A lo mejor Steve, pendejo. Sí, porque su skin era diferente, ¿sabes? ¡Oigan! ¿Ves cómo eres, pendejo? ¿Creen que si me acerco con a Morán y le digo... ¡Hey! ¿Qué es bueno, Morán? ¡Soy Aldo y tú me traes un smash! ¿Crees que se acuerdan de mí? ¡No creo! ¡A ver! ¡Inténtalo, tú puedes! ¡Vamos! ¡Ven, Aldo! ¡Ven, Aldo! ¡Ven, Aldo! ¡Ven, Aldo! ¡Ven, Aldo! ¡Ven, Aldo! ¡Ay, fila! ¡Eso es mi mejor dance! ¡Ay, fila! ¡Ay, fila! ¡Eso es un gran besito mientras que tal! ¡Pero bueno, aprovechamos! ¡Necesito ver esto en primera persona! ¡Sis, sí! ¡Ven! ¡Estás bailando, güey! ¡Están haciendo maldito! ¡Sí, sí! ¡Qué le vale verga, güey! Te quedaste como un imbécil. Eres un pendiente. Me voy a lanzar desde la cámara. Ahí vuelvo. ¡Hey! ¡Tum Tum! ¿Qué pasó? Tum Tum, en dos stream más va a hablar con un aparato menor. ¡Qué pedo putino! ¿Qué pasó a Tum Tum? ¿Qué le pasó a tu voz? Es como el Wisi, güey, la perdió. No, por andar tomando, porque es bien chupiul, güey. Como el José José. Por andar tomando, por andar cuchillando puro pecate. ¡Hola, verga! Oye, güey, ¿cómo me quito la vergüenza? ¡Vamos a matarnos! ¡Vamos a matarnos! ¡Vamos a tirarnos Tum Tum! ¡Vente, güey! ¡Vale! No sé, no le quiero calar. Valió verga, güey. Falta 98 minutos para que empiece. Oye, yo... Yo creo que si le vuelvo a decir, ahora sí me hace caso, güey. No, no creo que te vaya a acercar. No, es que lo más seguro es que estaba escuchando a Peter, y no distinguió mi voz, ahí vengo. ¡Estamos haciendo contacto visual, güey! Hicimos contacto... Hicimos contacto visual, güey. Nos quedamos viendo, güey. Hicimos contacto visual, güey. Ni momento. Voy a intentar romper esos. No, ya no quiero, güey. No, ya me intimidó, güey. Me intimidó, güey. Me intimidó bien, cabrón. Ya no quiero, güey. Ya no me voy a cuidar. Ya. Lo que tienes que entender es que todas las mujeres y todos los hombres estamos en el mismo lugar, güey. ¿Cómo? ¿Por qué? En el mismo balance. Ajá. Ella no es más que nosotros ni tú eres más que ella. ¿Cuánto dinero tienes tú y cuánto dinero tiene ella en su cuenta de banco? Ahí sí, pero aquí no valgo más dinero. ¿Ahora quién es más que quién, güey, eh? Los quiero, los dos. ¿Aquí? ¿Ahora quién es...? ¿Ahora quién está más arriba de la sociedad? Camancho, Camancho, Camancho. ¡Ey! Ahí está J.H. Güey, ahorita... Ahorita me evangelizó, güey. Pide, güey. No es broma. Acércate con J.H., güey. Pídanle que les diga una palabra, güey, del señor, güey. Hicimos oración. ¿Sí? Tío. Tío. ¿A quién? Al tío, al tío. ¿Cómo estás, Silver? ¿Qué pasa? ¡Ey, tío! ¿Qué pasó? Ya llegó en el gabacho. ¿Cómo está la tía? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tío! ¡Me trajo mis juguetes, tío! ¡Le pedí una switch del gabacho! Vamos a hablarle porque tiene mesland. Vamos a hablarle porque tiene mesland. ¡Tú contáteme el puto WhatsApp, pinche! ¡Qué pendejo! ¡Chingada madre! ¡Alto, te traje un juguete! ¡Pásalo, güey! Fóllame, güey. Fóllanos, fóllanos, fóllanos. Les traje unos juguetitos de Japón, pero como no me hablan, pues... ¿Cómo chingados se los doy, pendejo? ¡Pero yo no vivo allá, güey! ¿Quieres que te llevemos con Amor Aoun? No importa. ¡Vamos de nuevo! Ya, le caí el palo, güey. ¡Ya, ya, ya! A mí me ignoró, güey. No me puede contener. Yo sí le dije que le voy a chupar el burro y la verga, pero pues... ¡No, no, no! ¿Qué, güey? Pues son cosas que se hacen aquí, amigo. Todo bien. Es parte del gale, dice. Es parte de crecer, tío. Es parte de crecer. Chicle y pega. Y huele en una cita la hace, güey, güey. Ya los extrañaba, culeros. ¡Vamos a conocer más raza! Nosotros no. ¡Ah, hombre, la verga, güey! ¡El mili! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! ¿A quién le cagamos el palo ahora, güey? Ahora un gringo, güey. No sé. Ahora alguien que hable... ¡Ah, Luzer Fruit! ¡Ah, Luzer Fruit! ¡Ahí está Luzer Fruit! ¡Hey! ¿Qué es bueno, Luzer Fruit? Soy Aldo Gio. No sé si me recuerdas de Wincraft. Recuerdo... Sí. ¿Nos recuerdas de mí? ¿Era serio? ¡Absolutamente! ¿Y tú recuerdas para mí? Mi inglés está mal. ¡Ay, cabrón! Quiero hablar así, quiero hablar así! ¡Ah! ¡Ah! ¡No recuerdas! ¡Sí! ¡Pero él! ¿Quién es inglés? No. ¿Quién es inglés? No sé. ¡En qué sé! Hola. ¡Sí! Quedaste como un pentejote! ¡Es para que hable! ¡Es para que hable! Hele! ¿Qué? ¿Sabes español? ¿Y cuál es su nombre? ¿Es español? ¿Es español? un poquito. Muchos preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Yo también le sé, pero es para que hable español, pendejón. Está incómoda, me incómodo. Está incómoda. Dejámoslo libre. Dejámoslo libre. I'm sorry. I'm sorry to bugger you. We're leaving. We're so sorry, ¿ok? Y Marta Ibañez, ¿dónde está? Wey, busquen cabello rojo que parezca de Switch. O sea, rojo y azul. Que parezca un Switch. Verga, wey. ¡Ah! Se viene lo de los toros, wey. Estoy seguro. El Roger, el Roger, saltando en la fin, chica. Ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi. Ahí voy, papis. Veanme, estoy en medio de la multitud. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy al frente. Levanto la mirada. Ahí voy al frente, wey. Hijo, si lo logro, loco. Ahí está, wey. En primera fila, padrino, ¿eh? ¿Cómo vieron esa, wey? Hombre, igual a la verga, wey. Iba así, wey. De reversa, cabrón. Parecía Michael Jackson. Bienvenidos a los Switch Games. Muchos de ustedes jugarán su suerte el día de hoy. Y muy pocos sobrevivirán a él. Wey, si los juegos empiezan de allá para allá, creo que voy a valer verga en el primero chat, porque ese es de suerte, wey. Acuérdense que en el trailer iban corriendo de algo, un wey se metió abajo de una madre, o sea, como del gran cañón, y había arriba una piedra, y se quedó parado y la piedra le cayó, wey. Entonces, no sé, wey. ¿Sabes? No voy a perder de vista a Roger a mi culo. Oye, ¿y Marta, wey? Ahí está. Me gustaría darles una cordial bienvenida. Todos los presentes participan en juegos diferentes durante seis días. Aquellos que ganen todos los juegos obtendrán un hermoso premio en efectivo. Ahorita va a salir la animación de eso, eh. ¡Eh! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Dejame salir! ¡Dejame salir! ¡Basuras! ¡Soy solo basuras! ¿Por qué no tienen aquí? ¡Quiero salir de aquí! ¿Por qué estamos encerrados aquí? ¿Por qué estamos encerrados acá? ¡Soy gay! ¿Por qué estamos encerrados acá? ¡Sacadme de aquí! ¡Por favor! ¡Quiero irme! No. Estaba scripteado, wey. Estaba scripteado, wey. Porque a mí no me escucharon. ¿Sabes? Era roll. Era roll, wey. ¡Arriba las chivas! ¿Qué suena? ¡Oh! 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 Todos en esta sala. Están viviendo totalmente al límite con deudas que simplemente no pueden pagar. Cuando fuimos a verlos por primera vez, jugamos un inocente juego. ¡Es el juego de... del... del... El de los papeles, el de voltearlo, wey! Los jugadores pueden jugar limpio bajo las mismas condiciones. Mientras que allá afuera, sufrían de desigualdad y discriminación. Entonces, les daremos una última oportunidad para elegir. ¿Quieren volver a su antigua y miserable vida siendo perseguidos por sus acreedores? Sí, sí, sí. O aprovecharán la última oportunidad que les ofrecemos. Me voy. Jocan el pinche botón y me voy, se los juro. No, no hay zoom. No, no hay zoom. Regla número uno. El jugador no podrá dejar de jugar. Regla número dos. El jugador que se niegue a jugar será eliminado. Regla número tres. Los juegos no podrán terminar aunque la mayoría lo decida. No hay zoom. Bienvenido. Al fear de peaction, hay... El jugador que estos vayan van a ser ser eliminado. Rec season något. Es nuestra nueva forma de veries del ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Saca dos culeros! ¡Eh! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Sexo! ¡Sexo! ¿Qué cojones? ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Soy happy birthday! ¡Benny, who? ¿Eres el de Crash, no? Bueno, dale. Shócalá, shócalá. ¡Shócalá, shócalá! ¡Shócalá, shócalá! ¡Es mi momento cuando está sola! ¡Hola! ¡Hola, soy hermano! Es un momento wey. ¿Cómo están? Gente, cruzaremos miradas, wey. Espérate, wey. Imantado. Natalan. Ojalá me muera. ¡Fuera! 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 ¡Soldamos, tiramos! ¡Fuera! ¿Cómo está Jesucristo nuestro Señor? ¡No es él! ¡Fuera, fuero! No es él. ¡Fuera, fuero! No es él. ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero, fuero! ¿Ves? ¿Alguien falso no diría eso? Es Mufasa, men. Es Mufasa, men. Tengo como reminiscencias de otros mundos. Increíble. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para ganar? Sí, un poco nervioso. ¿Y tú? Verga, güey. Qué voz, ¿eh? Qué voz, Arron. El Roger está entre todos los costizándose fuerte, güey, el Roger. Sí, entonces, ¿eh? Ahí está la OneCoin. ¡No mames! ¡No mames! ¡Es la OneCoin! ¡No mames! ¡No mames este grupo! ¡No mames este grupo! ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, caballero. Un gusto. Buenas. El gusto es mío. Oye, ¿me enseñaron algo, güey? Espero que sea bueno. Porca... 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 Porcaputana... Espera, déjale preguntar al chat. Espérame, güey. Dímelo, güey. Dímelo, güey. ¿Cómo era, chat? ¿Cómo era, güey? ¿Cómo era? Porcaputana... Porcaputana, ¿qué, güey? Porcaputana, ¿qué, güey? Porcaputana... Testicoracazo, güey. ¿Pero qué era? Esticoracazo, porca... Ah, listo, listo, listo. Si tuviera esta voz, me seguirías hablando. Listo, Publo. Me enseñaron esto. Porcaputana, esticoracazo. ¿Qué significa? No sé, me lo enseñaron y ya me dijeron que era como para presentarme. ¡Oh! Ajá, entonces... ¿Y con quién lo usaste? Con... Con... Mr. Flip, con Amurant, con... ¿Tú eras de lo que estaban bagoseando a Amurant? No, yo no... Es la que me hizo paz. No, a mí me hizo Smash. Soy yo. A mí me dio Smash. Esta no es late. Me dijo que era una favorita. Sí, sí, es late, sí, es late, güey. Sí, 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 a todos le dio Smash, menos a mí. No, no, no. Amurant. Porcaputana, la esterica... No sé, bebé. El animal es fantástico. ¿Qué es esto? Mira, es el real out consumer. O sea, si hubiera sido nomás out consumer, no me creería que fuera el real. Pero es que dice real out consumer, entonces sí es el real, gente. No podemos pensar que no es el real, ¿ok? ¿Y Roger? Ok, entienden la lógica de eso, ¿no? Siento que también se hubieran confundido. No mames, es Jack. ¿Es Jack del League of Legends? Rodel C. El de Delta, güey, la pinche skin del Delta. A ver, ven. Es Tifu, ¿no? Es Pitfue. Güey, ese güey es Tifu sin pedos, güey. Es Tifu sin pedos, güey. Hermano. Ese güey sin pedos es Tifu, güey. Sin pedos, güey. ¿Cómo? Porque está chiquita. La tiene chiquita. Ah, eso ya sabías, pero... ¿Dónde está mi nalgón? No, la aguanto. ¿Dónde está mi nalgón? ¿Dónde está mi nalgón? Oigan y Germán. ¿Dilantero, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Dónde están aquí, güey? Barca. Sí. Kenita y Karchez. ¿El Rabus? ¿Luzu? ¿Qué guapo te ves hoy, hombre? ¿El Silver? Te quiero, Ari. Güey, ¿dónde está mi culón, güey? ¿Dónde está mi culón, güey? La siguiente, la siguiente revancha. El viejas, güey. ¿Se le está la guiando a Lemo? ¿Lo escuchas? Sí, pues es que su skin se quedó en el 2012, güey. Y bienvenido a mi re-wine. Mi re-wine. ¿Me escucháis mal o me escucháis bien? No, ya todo bien, güey. Y bienvenido a mi re-wine, Ale Molón. Soy Noe. ¿Cómo estás? Oye, ¿has visto al nalgón, Osvaldo? Noe, porque es mujer, Noe. ¿Cómo? Pues él puede decidir lo que quiera hacer, güey. 2023, pendejo. Soy Noe. ¿Qué pasa con mi voz? ¿Pasa algo? Es que se te ve tu skin así como diferente. Diferente, eh. Estaba listado de Shadow, pero no de la skin. Oye, ya que ya no inicie, güey, ya que nos digan. Oigan, oigan, era broma, no va a haber streamers. Solo era para que convivieran con sus streamers favoritos. ¿Cómo? ¿El toro qué significará? Nosotros tenemos... Yo también lo tengo. La toalla, por si acaso. Todos tenemos un toro. Todos tenemos un toro. ¿Qué significa? ¿Y tú por qué eres el once? Porque fui al once en logearme. ¡Ah, es DJ Mario! No tiene lógica eso, ¿no? ¿Quién es DJ Mario? No lo sé, pero yo lo hice bien pronto, eh. Chúpalo, entonces. No te querías perder el gran evento, ¿verdad? Así es. Oye, ¿y el Dalgón? Y el Cielo, y el Cielo, y el Cielo. Ah, no, es DJ Mario. No mames, que eres DJ Mario. ¿Quién es DJ Mario? Es Noé, pendejo, es Noé. Literalmente ahí arriba dice Noé, güey. ¿Qué pongo? O sea, literalmente dice Noé, güey. Soy Noé para la plataforma, güey. Noé, 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 Noé. Noé para la plataforma morada. Noé. Perdón. ¡Ah! Noé. ¡Hermanito, ahora sí entiendo, mano! Ahora sí entiendo. Noé, me encanta la plataforma morada. Noé, eres increíble y quieres ser mi amigo. Seré tu amigo. Ya entendí, por ti. Venga, eres de YouTube, ¿verdad? ¡Ay, güey! Soy amiga del Mariana, ¡vamos! Tiene un poco cambiada la voz Noé, eh. ¿Soy yo o como que se lagueó? ¿Se está lagueando? Uy. Uy, uy, uy. ¿Bailar? ¿Lag? Uy, ok, no fui el único. ¿Está bien para ustedes? Sí, sí. ¡Es Dream! ¿Y trae la corona de Technoblade? Ok, genial. Pronto, Rubius. Pronto. ¿Cómo se obtiene el hoodie? ¿En dos minutos? ¿Cómo se obtiene el hoodie? ¿Cómo se obtiene el hoodie? ¿Qué dice? ¿Qué? Sí, sí. ¿Cómo se obtiene el hoodie? Tiene un hoodie en el. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es de la piel, es de la piel. Si tienes algo en tu cabeza, porque... Snap-Nap. 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 Me... Me remeto el video. Uy, es Dream. Y si lo reto, voy a un duelo, en Minecraft... Un lugarito. Sí, muy bien. ¿Sabes todo el juego? ¿Sabes todo el juego? Enví del battle, güey. Ahí no lo reto. Solo el juego... Es que sí, güey. Es que sí. No, 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 no. Esto tiene un ¡Ah! 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 Ah, esa puta música Uy, nos van a tomar la foto, güey What the fuck La verga, imagínate Aprenderte todos los caminos Qué perra hueva, güey Cambiaron la rola en vez de la de Tin, 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 tin Tin, tin Porque creo que esa tiene copy Según yo tiene copy esa madre Porque yo me acuerdo que una vez la utilicé Bueno, Janhar la utilicé en un video De Ross Cuando estoy pintando Y me tiraron copy, güey Ese muero es para Prime Gaming Ahí va a ser el piso eslava No, este es el salón Y ahí van las fotos, güey Este es el salón, güey Aquí es de donde te llevan a los juegos Ya pedimos oír Ah, sí la pusieron Gracias, Héctor Hijo de la verga Rápido, güey, rápido Quiero mi foto El juego está por comenzar Elisa Todos los jugadores Sigan las instrucciones Y procedan a la sala de juegos Vamos, chat Se puede, eh Se puede, güey Son las puertas de donde Acá Del baño, del baño, del baño Los baños, los baños Ah, güey Ya extrañaba esto La verga Quiero mi foto Quiero mi foto Quiero mi foto Me sacó mi foto, güey Irgui, güey Si te saca el flash, mamón Sigan las instrucciones Verga, güey Sigan las instrucciones No hay chat de voz Ahí está el alcapone, güey Ya lo vi Uf ¿Cuántos juegos van? Apenas va a empezar, Mike A la verga, güey Flashbacks, turbios, güey Se cerraron las puertas, pa ¿Cuántos bloques invisibles Habrán puesto Para evitar que Spreen Empiece a hacer sus Sus bugs Un chato Que me hubiera tomado Una foto con un chato, va, güey Me hubiera tomado Una foto con un chato, güey Me hubiera sacado el chato Oh, lo rompieron Lo rompieron Rompieron los bloques invisibles La magia La magia La magia ¿Dónde quedó, güey? Y el otro, güey Chato 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 Güey, solo hubieran hecho Seis juegos Y uno por día, güey Al chile, güey Para no tener tanta pinche presión Loco Estamos llegando, eh El elevador El mítico elevador El juego está por comenzar Todos los jugadores Sigan las instrucciones Y procedan a la sala de juegos Son dos juegos por día En total son Doce, ¿no? Habían dicho que doce Según yo Habían dicho que eran dos juegos por día Como el último Creo que fue como el último Acuérdense que también eran dos juegos por día, güey Porque tuvimos, por ejemplo El juego de Primero tuvimos el Luz verde, luz roja Y después el de la galleta Y se buggeó Después, ¿cuál tuvimos? Verga, güey Siento que esta vez da más nervios, güey ¿Sabes por qué? Siento que esta vez da más nervios ¿Saben por qué? Porque son juegos totalmente nuevos No son los juegos de la serie, güey O sea, antes decías Ah, bueno, este va a ser como el juego de la serie Tengo una noción de lo que va a ser En cambio Ahorita Son juegos que hizo ufonia Y no sabemos cómo van a ser, güey Por lo tanto, te dan más nervios Deja de llorar, hija de tu puta madre Deja de llorar Güey Qué mentira Que dicen que la pinche música Clásica Te ayuda a relajarte Pura verga, güey Me pone más de nervios El estar escuchando El Ni 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 Nos está moviendo Es un sonido De chingué ufonia Ah, qué nervios La carilla del Roger Me va un chingo de risa La carilla del Roger 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 Se anunciaron La carilla del Roger 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 Roger La carilla del 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 Roger Roger La carilla del Roger La carilla del Roger La carilla del Roger Roger La carilla del 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 Roger Amigos, amigos La carilla del Roger 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 La carilla del 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 Roger Roger, Roger La carilla del 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 Roger Roger En el Roger Yo nada más La carilla del Roger 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 What? La carilla del Roger 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 El Roger La carilla del Roger La carilla del Roger Y vaya es español La carilla del Roger 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 Oye Nat No mames La carilla del Roger 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 Y la carilla del Roger 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 La carilla del Roger